El necesitado es el pobre, es decir, el fakir. O sea, la explicación de los sabios es alimento para los corazones de los fukurá, que procuran aumentar su certidumbre y contemplar al amado. Y los sheikhs continúan criándolos y sosteniéndolos, hasta que se perfecciona su certidumbre y maduran sus estados, y recién entonces se independizan. El signo de su madurez es que pueden tomar la parte de cada cosa sin que esto deprecie su estado, pues captan a Dios en absolutamente todo. Cuando alcanzan esto, se independizan y son dignos de guiar a otras personas. Dijo uno de los sabios, quien no comprende el chirrido de las puertas, ni el zumbido de las moscas, ni el ladrido de los perros, no es de las personas dotadas de esencia. Quien no alcanzó todavía esta estación, debe continuar en el nido, siendo criado por quien lo sostiene y alimenta. Pues si vuela del nido antes de que sus alas estén entrenadas, sería cazado por los perros y las águilas, y se convertiría en juguete de mujeres y niños. Mientras está en el nido del sheikh y es alimentado con los demás, no tiene otro alimento que el que es capaz de comer. De lo contrario, moriría, pues la comida del niño no es como la comida del hombre adulto. Eso mismo sucede con las explicaciones del sheikh a los aspirantes. Cada uno toma de ellas lo que corresponde a su estado. Los maestros hablan de manera global y mencionan tanto el inicio, el final y la mitad del camino. Y así, cada uno toma lo que necesita. Por lo tanto, no tendrás pues del alimento de la enseñanza del sheikh, excepto lo que seas capaz de comer y asimilar de ella. Dios, alabado y exaltado sea, conoce la poca iniciativa del siervo para tratar con él, y por eso les ha impuesto como obligación obedecerlo con las devociones prescriptas. Y así, los arrea hacia él con las cadenas de la obligación. Y de ahí el dicho del profeta legisalat wa salam, se maravilla tu señor de una gente que es arreada hacia el paraíso con cadenas. Esto evidencia la sabiduría de la legislación islámica. Significa que el real, alabado y exaltado sea, en su inmensa sabiduría, conoce que sus siervos tienen poca iniciativa para tratar con él. Pues dice, pocos de mis siervos son muy agradecidos. Y, qué pocos son los que creen y obran bien. Sabiendo esto, les impone obedecerlo, y les promete el castigo si lo abandonan. Y así, los arrea con las cadenas de la obligación. A continuación, el sheikh menciona un jadís referido a los cautivos, señalando que el siervo no tiene en esto elección, pues está prisionero en las manos del poder del todopoderoso. Se trata de una tradición famosa que dice, se maravilla tu señor de una gente que es arreada hacia el paraíso con cadenas. Porque el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, convocaba hacia Dios y entrar en su presencia. Y quien estaba de acuerdo se salvaba, pero quien disentía sería arrastrado con cadenas al cuello hacia su presencia. Dicen algunos sabios que el jadís, al decir, se maravilla, es correcto aludiendo a Dios, en virtud de lo sorprendente de este asunto. Pues siendo como es el paraíso, de cuyas mercedes y vidas eternas Dios nos informa, sería razonable que quien sepa de esto, y estando dotado de razón, se empeñe por lograrlo, aguantándolo sin sabores y dificultades. Sin embargo, huyen de él y no lo desean, requiriendo ser arrastrados con cadenas, como cuando se empuja a alguien hacia lo que detesta. Dijo un sabio, sabed que en los actos de obediencia hay diferencias y grados, y que en las transgresiones hay faltas capitales y escalas de faltas menores. Pues dice el mensajero de Dios, alejizalat wa salam, la gente del paraíso verá recintos encima de ellos, tal como la gente de la tierra ve los planetas en el cielo. Le preguntaron, oh mensajero de Dios, ¿esas son las moradas de los profetas? Y él, bendito sea, contestó, por aquel en cuyas manos está mi alma, son las moradas de hombres y mujeres que creen en Dios y dan fe de los mensajeros. Quizás Dios te sumerja en las tinieblas para que reconozcas el valor de lo que se te ha concedido, pues quien no reconoce el valor de las mercedes cuando las tiene, lo conocerá cuando las pierda. Está claro que la obtención de algo, luego de procurarlo con ahínco, es más delicioso y extraordinario que alcanzarlo sin esfuerzo, y que el encuentro amoroso luego de la separación es más dulce que sin haber mediado el distanciamiento. Por lo tanto, desacostumbrar al alma de sus procederes y hábitos implica un tratamiento más arduo cuando el alma es dócil y se deja conducir sin oposición, pues la retribución y el resultado están en relación directa con la magnitud del esfuerzo. Así quizás, oh seres humanos, Dios el altísimo te sumerja en las tinieblas, es decir, en la otredad, las penurias y el amor por las pasiones y los hábitos, sumergiéndote y aprisionándote en ellos, para luego salvarte en un instante. Y esto para que reconozcas el valor de la apertura que te llega de Dios y aumente tu amor, pues quien no reflexiona sobre las mercedes que recibe, no reconoce su valor y olvida agradecerlas, hasta que es despojado de ellas sin darse cuenta. Lo que ya ha transcurrido de tu vida no tiene cambio, pero lo que te ha quedado de ella no tiene precio. La vida del creyente es su único capital, con él puede ganar o perder. Quien se esfuerza en ella es de los triunfadores y quien dilapida la vida en futilidades y la acorta es de los perdedores. Lo que ya ha pasado de la vida sin haber obedecido a Dios no tiene cambio, pues lo que pasó ya no vuelve jamás. Pero lo que te resta de vida no tiene un precio que pueda pagarse, pues comprar una sola hora de vida con una cantidad de oro equivalente a toda la tierra no satisfaría su valor, pues con esa hora dedicada al recuerdo de Dios puede obtenerse un reino enorme y una merced incalculable, tales que vendiendo el mundo y todo lo que contiene no se obtendría ni un décimo de su valor. Por esta razón es que los ancestros justos cuidaban sus momentos y no escatimaban sus esfuerzos en el aprovechamiento de las horas de sus vidas, no contentándose sino con la insistencia diligente, pues no toleraban ni condescendían al reposo y la futilidad, ni poco ni mucho. Dice el hadís del mensajero de Dios, Aleix y Salat wa Salam, todo momento que se le concede al siervo sin que lo dedique al recuerdo de Dios, se convertirá en angustia en el día del juicio. Y dijo Alí que Dios ennoblezca su rostro. El resto de la vida del siervo no tiene precio, pues puede comprender en él lo que pasó y revivir lo que murió. Dijo Alshuneid que Dios esté complacido con él. Cuando el momento huakt ha pasado, ya no se puede enmendar. Por lo tanto, no hay nada más valioso que el momento presente. Y en este sentido, se ha dicho también. El curso de la vida es una secuencia de dichos y actos, que se guarde el alma de suspirar por lo pasado. Dijo Hassan al-Basri, que Dios esté complacido con él. Conocí gente que cuidaban sus almas y sus momentos con más avidez que la que vosotros tenéis con vuestros dinares y dirhams. Así como vosotros no os desprendéis de una moneda de oro o de plata si no es por un gasto ineludible y procurando un beneficio, ellos no dilapidaban jamás ni tan solo un respiro de sus vidas sin obedecer a Dios. No amas nada sin convertirte en su esclavo, y Dios no ama que seas esclavo de otro. Cuando el corazón ama algo, se somete a ello y lo acata en todo lo que ordena. Pues es sabido que el amante obedece a lo que ama, y esta es la realidad de la servidumbre, sometimiento y obediencia. Por otro lado, el corazón tiene una sola dirección, y el ser humano posee un solo corazón, ya que dice el Altísimo, Dios no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre. Por esa dirección única que posee el corazón, el siervo se acerca a su Señor y se aparta de todo lo demás, pero al día siguiente persigue sus pasiones y se aparta de Dios. La más perfecta merced para ti es que Dios te provea de lo suficiente y te niegue lo que haría una persona injusta. Si el Todopoderoso te ha provisto con lo que te basta, es decir, de comida, vestimenta y vivienda por tu condición humana, y de ciencia, actos, degustación y sabiduría por tu condición espiritual, negándote al mismo tiempo aquello que te haría injusto absorbiéndote y apartándote de tu Señor, entonces Dios ha perfeccionado su merced para contigo. Agradecele, pues, por lo que te ha concedido y por cómo te ha guiado solo hacia Él, y rechaza lo demás que absorbe tu corazón. Dios defiende a los que creen, y Dios está por cierto con quienes le temen y son bienhechores. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se amparaba en Dios de lo que distrae al corazón y hace olvidar al Señor, ya fuera pobreza o riqueza, diciendo, Dios mío, haz que la provisión de la familia de Mohamed sea solo alimento. Y también decía, el mejor diker es el oculto, es decir, en el corazón, o sea, la reflexión, y la mejor provisión es la que te alcanza. Disminuyendo lo que te alegra, disminuirás lo que te entristece. Basta con una merced, y lo que excede de ello es una desgracia. Porque las almas se aferran con avaricia a lo que reciben y detestan perderlo. Cuando se les da, se alegran, y cuando cesa la dación, se entristecen. Si quieres, pues, que perdure tu alegría, no poseas nada cuya pérdida te apene. Tal cual lo aclara al decir, disminuyendo lo que te alegra, disminuirás lo que te entristece. Si quieres, pues, que perdure tu alegría, no poseas nada cuya pérdida te aflija. Porque tu aflicción al perderlo, es un signo de que eso es lo que amas. Dios estableció a este mundo como morada para la otredad, y como fuente de penas y molestias, Dios ha estigmatizado al mundo con esos atributos, convirtiéndolo en la morada de la otredad y la tristeza, y en fuente de penas y tentaciones, solamente para que renuncies a Él, dedicándote por completo a tu Señor, enfocando en Él tu anhelo, o bien, para que al menos te apartes del mundo para dirigirte al más allá. Dicen algunos sabios que el ejemplo del mundo es como el de un terrible océano, y que el otro mundo está detrás de ese océano, y que no se levanta el velo que cubre el ojo del corazón para observar ese más allá, sino es viajando por ese mar de la barca de la paciencia y la complacencia, pues es un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre otras, con nubes por encima, tinieblas sobre tinieblas, cubierto por las olas de las pasiones, encima de las cuales están las olas de las distracciones, y encima, las nubes de los seres. Dios sabe que no aceptarás la simple advertencia sobre el mundo, y entonces te hace probar de su desagradable sabor, aquello que te facilite apartarte de Él. Dios, alabado y glorificado sea, ya sabe que entre sus siervos hay quienes no aceptan la exhortación simplemente con decirla, y que no renuncian al mundo por la mera audición de la advertencia. En efecto, mucha gente de conocimiento y comprensión escucha que el Corán les reprende y advierte sobre la ilusión del mundo, pero están como ausentes a tal recordatorio, distraídos de lo que necesitan sus corazones. Entonces, cuando Dios, glorificado y exaltado sea, quiere elegir algunos de esos siervos para llevarlos a su presencia, los amarga en el mundo, e intensifica para ellos la prueba y la aflicción. Y todas estas reprimendas divinas que se abaten sobre el guali, y que cambian el alma imponiéndosele, son en realidad un gran bien. Pues, como ya dijeron algunos sabios, la prueba es en la medida de la capacidad, y todo examen aumenta la capacidad. No es amante el que pide de su amado algo a cambio, o quien procura algo de él. El verdadero amante es quien te da sin esperar nada, y no el que esperas que le des. No cabe duda que el amor que espera un resarcimiento no es amor, sino solamente un artificio para satisfacer las propias necesidades. Quien ama a alguien para que le dé, o buscando conseguir algo, en realidad sólo se ama a sí mismo, porque si no fuera por la retribución que espera, no lo amaría. Dijo Abu Muhammad Roubaix, que Dios esté complacido con su alma. A quien ama por la retribución, su amado le hará amarga esa retribución. Y también dijo, el que busca la retribución no es sino un comerciante que da para recibir. El amante verdadero muere en el amor a su señor, y no concede a ningún otro su complacencia. Quien ama verdaderamente algo, se sacrifica a sí mismo por eso y todo lo que posee. Renuncia a su categoría por su causa, y esto no se da completamente si no es junto a aquel que te ha colmado en abundancia de mercedes. Te concedió primero graciosamente la existencia, y en segundo lugar la asistencia. Te ha concedido todo lo que querías, dándote la posesión de todo el cosmos, para que dispusieras de él a discreción como gustes. Así lo dice el Altísimo. Os da todo lo que pedisteis, y creó para vosotros todo lo que hay en la tierra. Esta es la causa del amor de la generalidad. En cuanto al amor de los elegidos, surge y crece con la contemplación de la belleza divina y su esplendor, y entonces se ausentan en la visión de su belleza y están perdidos y perplejos ante el esplendor divino. Como dicen en los versos, oh, tú que les cancias a la gente de su especiado vino, todos a los que sirves quedan perplejos, se ausentan y en su embriaguez por ti se leitan, y proclamando el amor conversan. Si no fuera por los ámbitos de las almas, no se realizaría el viaje de los viandantes espirituales, ya que no hay distancia entre tú y Dios para que tu viaje la recorra, ni hay separación entre tú y él para que tu unión con Dios pueda eliminarla. El viaje espiritual que se produce en el ilusorio ámbito del alma es un viaje sin distancia y una unión sin previa separación. Aquí los ámbitos hacen referencia a los hipódromos, según el diccionario, aunque aquí se utiliza metafóricamente para designar a la lucha y el esfuerzo de las almas, en donde se suceden alternativamente la victoria y la derrota. Pero mi esfuerzo contra el alma es todo estrategia, pues no la cargo desde el principio sino con lo que puede soportar hasta que se acostumbre, y luego le agrego más, hasta lograr que haga lo que quiero. Dijo uno de los gnósticos, la meta del viaje de los congregados es vencer a sus egos, es decir, a sus almas. Cuando lo logran, han llegado. Y lo correcto en esto es lo que mencioné del empleo de la diplomacia y el astuto ingenio en contra del ego. Si en cambio se le carga al principio con algo que no puede soportar, se caería, se cansaría y quizás se retraiga totalmente del esfuerzo. Dijo el profeta Alejí Salat Wasalam, Haceos responsable de aquellos actos que podáis realizar, pues Dios no se cansa hasta que vosotros os canséis. La segunda afirmación de la Hikma es como la respuesta a alguien que pregunta, ¿Hay distancia entre Dios y nosotros para ser cubierta por el viaje de los viandantes espirituales? Y nos responde diciendo, No hay distancia entre tú y Dios, excepto el denso velo de tu alma, es decir, el nabs, y de los apegos de tu corazón por los objetos y los seres. El viaje hacia Dios no es sino salirse de lo habitual, rompiendo con los hábitos del alma, cercenando sus pasiones y los apegos del corazón, pues al contrariar sus hábitos se descorre el velo tenebroso, y al renunciar a los apegos del corazón, se derraman sobre él las ciencias espirituales y salen por su horizonte los soles de la Gnosis. Esta es la unión, y no hay distancia sensible entre tú y él. Esta es la unión, y no hay distancia sensible entre tú y él.